Compañeros, en otras ocasiones nos hemos apurado a corregir cartas que tenían 10, 12 páginas, etc. y se ha podido hacer, se han hecho comisiones. Esta declaración tiene apenas una carilla y media. Yo propongo que se haga la comisión, que la comisión trabaje ahora y que intentemos sacarla y mandarla por la red, por todo lo que sea y a los diarios el fin de semana. Porque justamente tenemos dos semanas en adelante, o sea, no va a ser que esta vez tardemos un tiempo que no nos hemos tomado. Dentro de eso mismo, la declaración que esté, la vamos a tener impresa acá el día miércoles. Vamos a tratar de hablar con los amigos de Macedonio para que esté ahí, para que cada uno pueda retirar. Y vamos a hacer otro material de mano para un trabajo más amplio, con gente del laburo, que se basa en un texto que circuló y que mandó el Borkin, que circuló en alguna cadena en la que le pude estar, que es sobre el tema de, bueno, que es muy corto, que dice cuidar la universidad, cuidar tu salario, cuidar, etc. Y con eso lo vamos a hacer. Eso va a estar el miércoles impresa. Gracias.